¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal El Sazón de Elba. Hoy les voy a presentar unos deliciosos tamales que son típicos del Soconusco del sur de Chiapas. Son tamales de chipilín con camarón seco que son deliciosos. Sigue viendo mi vídeo para enseñarte cómo hacerlos. Y aquí tenemos nuestros ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros tamales de chipilín con camarón al estilo chiapaneco. Bueno, en primer lugar tenemos aquí un manojo grande de chipilín. Aquí en el sureste de la república le llamamos chipilín. No sé, en el lugar donde tú vivas, como lo conocen. Este es el chipilín que le da muy buen sabor a muchos ingredientes, entre ellos los tamales que vamos a hacer ahorita. Lo va de esta forma y vamos a ir deshojando toda la ramita hasta terminar todo el manojo y lo vamos poniendo aparte. Bueno, también necesitaremos 250 gramos de camarón seco. Este camarón es camarón cocido, un poquito saladito. No mucho, lo puedes enjuagar un poquito. Y ya, nomás lo único que vamos a hacer es quitarle la colita que trae y las patitas y ya queda limpio. Si tú puedes ir quitando un poquito la casparita. A algunos se les puede quitar, a algunos no. Vienen muy pegados de esta forma. Y ya queda así limpio el camarón. Y este, también necesitaremos para hacer nuestro recaudo, 5 tomates grandes rojos, bien maduritos, un trozo de cebolla, un diente de ajo grandecito y un trozo de achiote o adobo para darle color a nuestro recaudo. También va a necesitar media cucharadita de comino. Esto es para hacer nuestro recaudo para hacer el tamar con su camarón. Bueno, para hacer la masa, para preparar la masa voy a necesitar un kilo de harina de maíz especial para tamar, que es esta. Ya he hecho otras recetas con este mismo tipo de harina y sale muy bueno porque no sale muy refinado. Pero si no encuentras de estas, lo puedes hacer de lo normal, de lo que sirve para tortillas, aunque sale más refinadita la masa. Pero también salen buenos. Si no, puedes utilizar masa de las que vienen en las tortillerías. Sería un kilo o kilo y medio más o menos que necesitarías de esta masa. También para hacer la masa, para preparar la masa sería una taza de manteca de cerdo y tres cuantos de aceite vegetal de que se utilice en la cocina. Una cucharada y media de sal. Dos cucharadas de polvo para hornear. Eso sería para hacer nuestra masa. Y ya para hacer los tamales, necesitaremos hojas de plátano. Estas ya están debidamente cocidas. Ya las tengo bien lavaditas. Estas las compré del mercado. También las puedes conseguir en el supermercado. Y si no las consiguieras, a lo mejor tienes una planta por ahí con hojas ya de plátano crudas. Las puedes cocer. Así como enseño yo en un video que tengo en el canal de Cochinita Pibil. Puedes ir a ver ese video y ahí lo verás. Bueno, eso ya sería para hacer nuestros tamales. También necesitaremos dos litros de caldo de pollo. Si no tienes caldo de pollo, lo puedes utilizar fuera agua. Pero que esté tibio. Eso sería para hacer nuestra masa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestros tomates. La cebolla y el ajito lo vamos a dejar para cuando ya vayamos a licuar los tomates. Yo lo hago así porque siento que le da más sabor. Igual es el adobo o el achiote. Entonces esperaremos para que se cosen los tomates. Bueno, ya nuestros tomates ya se cosieron. Ahora los vamos a poner en la licuadora para ayudarlos a licuar. Aquí ponemos también nuestro trozo de cebolla, el diente de ajo, el trocito de achiote y también le pondremos seis camarones para darle más saborcito a nuestro recaudo con un saborcito a camarón. Bueno, ahora lo llevaremos a licuar. Bueno, ahora ponemos nuestra cacerola en la estufa y le ponemos un chorrito de aceite. Vamos a secar que se venga el aceite. Y ahí vamos a vaciar lo que licuamos. Se me pasó decirles de todo lo que le puse, también le agregué la media cucharadita de comino. Ya está bien licuado todo. Bueno, ahora lo vamos a sazonar con una cucharadita de sal o si tú quieres ponerle el consomé de pollo, es opcional. Y ya lo probaremos si está bueno de sal y ya esperamos que hierva bien y ya es todo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la masa. Paseamos nuestra harina. Y le ponemos la sal, una cucharada y media. Le ponemos también polvo de hornear. 2 cucharadas. Lo devolvemos. Y ahora le vamos a agregar el caldo de pollo o el agua tibia. Lo vamos agregando poco a poco. Lo devolvemos muy bien. Aquí todavía vemos que está todavía arenoso, todavía está seco. Le ponemos más. Le ponemos más. Le ponemos más. Un poco. Le ponemos otro poquito porque si siente algo, algo se quita todavía la masa. Le ponemos otro poco. Y ya casi los dos litros se llevó. Como ven, la masa tiene que quedar suave antes de ponerle nuestra manteca. Miren, como ven, está suavecita la masa. Un solo canto. El agua. Creo que le voy a echar el último poquito de los dos litros. Ahora sí, que está más blandita. Más suave. Ahora es el momento de que le pongamos la grasita que deben llevar los tamales. Aquí tengo la taza de manteca de cerdo. Vamos a alisarlo primero. Yo le pongo una taza de manteca y tres cuartos de taza de aceite. Si tú no lo quieres hacer con aceite, lo puedes hacer con pollo de manteca. La misma cantidad. Estos tamales, es la misma masa que hago en otros tamales. Hay otros videos ahí en el canal. El tamal de carne de puerco, de cerdo. Este, muy sabrosos. Este, muy sabrosos. En la misma cantidad, la misma equipo. En la misma cantidad para hacer la masa. También hay tamales de mole con pollo especial. También muy delicioso. Si gustan visitar el canal y ver los videos de esos tamales que salen riquísimos. Bueno. Ahora le echaremos el aceite. No se lo pongo todo porque ahora sí que a veces de repente sale más seca la masita. Necesita la grasa. Pero pues a veces no. Más vale así. Llevándolo poco a poco. Ya se ve la consistencia en la masa. Que debe de quedar suavecita. Porosita. Como si estuviera cocida la masa. Así debe de quedar la masita. Se siente a la hora de estarla amasando. Ya no debe de quedar pegada a la masa. Al traste donde estás amasando. Ni tampoco en la mano. Así. ¿Ven? Eso quiere decir que ya está quedando nuestra masa. Entonces hay que amasarlo. Muy bien. Para que salgan suaves los tamales. Esponjocitos. Listo. Bien. No queda pegada para dar la masa a la mano. Me siento que le falta un poquito. Ya terminamos de echar todo el aceite. Esto hace ustedes tocar a la masa. Está suavecísima. Bien. Yo creo que es composita. Bueno. Ahora es el momento. De ponerle nuestro chipiling. Ya lo tenemos aquí. Totalmente deshojado. Como lo ven. Ya está lavado y todo. Ahora se lo vamos a poner a la masa. Vamos a ver cómo queda con este tanto. Si necesita masa lo ponemos todo. Hay que revolverlo muy bien. Bueno. Ya quedó. bien revuelto la masa con el chipilín. Como ven. Se ve bastante chipilín. Pero ya cocido. Ya se hace menos. Reduce su tamaño. O como ya está cocido. Pues se aguada un poquito. Y van a ver qué rico salen estos tamares. Si ustedes se deciden hacerlo. Bueno. Ahora ya vamos a hacer los tamares. Bueno. Ahora empezaremos a hacer nuestro tamal. Aquí tenemos ya nuestra hoja. Tiene que ser una más grandecita. Y le ponemos una más chica en medio. Le ponemos la masa. Le ponemos un camarón. Le ponemos un camarón. Lo vamos a poner. Cuatro camaroncitos. O tres. Según el tamaño. Le ponemos su salsita. Algo abundante. Para que puedan salir. Este. Con jugositos. Y ya. Lo envolvemos. Y ya. Y ya. Llega la masa. Y ya tenemos nuestro primer tamal. Y ya tenemos nuestro primer tamal. Ahora. Hacemos otro. Aquí tenemos nuestro primer tamal. En. Y ya. Y vamos a empezar la masa, que es ahí, por acá, y ya está nuestro tamarito. Y así seguimos con lo demás. Bueno, mire, ya terminé de hacer los tamaritos, ahora ya los puse en mi vaporera. Me salieron 24 tamales. Ahora lo vamos a dejar cocer durante 45 minutos. Ya lo sacaré para ver si ya está cocinado, ya está cocido. Y si le falta, bueno, yo les voy a decir el tiempo exacto para el cocimiento de los tamales. Bueno, aquí ya tenemos nuestros tamales, que quedaron deliciosos. Quiero decirles que se llevó una hora de cocimiento. Y están riquísimos. Como pueden ver, estos son los tamales con camarón seco, miren. Los camarones, su chipilín. Y todo queda delicioso. Que lo puedes acompañar, aquí se acostumbra, con un agua de chile. Que es de chile, timpín chile o amachito, que lo muevo. Vamos a ponerlo en algunos lados, con cebollita y limoncito. Queda riquísimo. Bueno, es al gusto. Bueno, espero les haya gustado esta receta casera muy a mi estilo. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que recibas más recetas. Con mi sazón y tu toque, quedará más rico para que lo disfrutes aún más. Hasta la próxima receta. Ah, y recuerden que en la cajita de información les dejo toda la receta. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.